Marilyn Monroe, con cabeza del exlíder norcoreano Kim Jong-il. Jóvenes agachados ante un gigante rojo. Un estudiante al que le salieron las alas. Con pinturas de ese tipo el artista. Quien estuvo preso por traición a la patria al tratar de cruzar la frontera con China. Crítica a las autoridades de su país. Crítica a las autoridades de su país.